Bienvenido a tu segmento Tesoros de Vida a la Luz de la Biblia. Todo ser humano quiere tener paz en su corazón. Si la paz se comprara con dinero, solamente las personas que tienen mucha fortuna o muy adineradas tendrían paz. Pero la paz no se encuentra en ningún comprimido, en ninguna receta médica, en ninguna farmacia. Tampoco está tan distante de ti. ¿Dónde podemos encontrar paz? Los seres humanos a menudo sufrimos o sentimos tristeza de tiempo en tiempo. Ante dificultades o problemas de la vida, una tristeza profunda embarga nuestro corazón. Muchas personas incluso no pueden dormir por estar tan preocupadas en sus problemas. Hay gente que se deprime y llora. Dios tiene la solución para este problema. El libro de Isaías capítulo 26 versículo 3 dice lo siguiente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Quieres una solución para tu problema de depresión? Tu corazón vacío necesita paz. Tú necesitas paz y la paz es un regalo que viene del cielo. Gracias a Dios que para tener paz en el corazón no hay que pagar un precio con dinero. Lo único que hay que hacer es confiar en sus promesas. Porque su promesa en su palabra es que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios porque en Él ha confiado. Hoy tú puedes dejar tu tristeza, tu dolor, tu melancolía, tu angustia en las manos de Dios. Piensa en la solución y la solución no va a venir fabricado por tus propias manos. La solución viene como un regalo de tu confianza en Dios. Levanta la cabeza, sonríe. Dios te ama y hoy abre sus manos para darte paz en tu corazón. La respuesta de Dios a una persona que tiene melancolía y tristeza en su corazón y el mejor regalo que puedes recibir de Él es paz. Y hoy Dios te ofrece de manera gratuita para ti.